siempre pensé que los homenajes hay que hacerlos en vida o sea nunca me gustó eso de esperar que alguien se muera para hablar bien de él o escribir en algún diario o ponerle su nombre a algún campeonato de fútbol o de ajedrez o lo que sea si uno fue bueno en la vida lo sabemos antes que se muera no me gusta eso de pensar que todos los que se mueren porque se mueren eran buenos no es así el que fue en vida un hdp lo seguirá siendo aún en su tumba y para siempre por lo menos como decía guillermo nimo así lo veo yo por eso hoy les voy a hablar de alguien que aún está vivo y es un personaje de nuestra ciudad los que somos de tacuarembó apenas de este dato sabrán de quién hablo y si son futboleros mucho más el hombre en cuestión es empleado municipal específicamente trabaja en chafo repartición que en el municipio local se encarga del mantenimiento y coordinación de las canchas de fútbol municipales de la ciudad el estadio raúl gollenola el dardo lópez el parque 25 de agosto y muy poco más en una ciudad en la que carecemos de casi todo y las canchas no son la excepción pero él trabaja ahí corta el poco pasto de nuestras pocas canchas marca con cal las líneas curvas por eso no demasiado rectas que ya hacen canaletas casi grietas en el perímetro cuelga las redes repara los banderines cuando hay banderines y sobre todo está ahí vos vas aún cuando no hay partidos y el cafuringa siempre está ahí macanudo cordial simpático con la cantora abajo del brazo o adentro de algún bolso que cuelga de su bicicleta pero si él está seguro tres cosas siempre están con él la bicicleta la radio cantora y en algún lado aunque no lo veamos seguro un tintito en caja tendrá guardado ya sé si alguno de los que de lo que está leyendo esta historia o escuchando la conoce al cafu seguro está pensando que hay una cuarta cosa que siempre está con él es que no lo puse porque es como decir que tiene una cabeza o dos orejas o los dientes bueno ya no los tiene todos pero era casi una obviedad decir que luis eduardo silva además siempre pero siempre anda con caramelos en los bolsillos que reparte los amigos por doquier creo que por lo menos la mitad del magro sueldo se le va en sus famosos caramelos eso es el cafu un vinito el fútbol la cantora y sus caramelos y sus apodos se caracteriza por apodar sabiamente a los jugadores que mira o que ha sido diferentes equipos de fútbol de categorías juveniles con eso despunta el vicio de su amor por el fútbol jugador frustrado por aguerrido y torpe como director técnico ha sabido hacer historia y de eso se trata este cuento del cafuringa director técnico hace unos años dirigía en la liga juvenil a la valleja el equipo militar en la serie a y al unísono a fénix el equipo de su barrio en la serie b ninguno de los dos equipos eran candidatos a ganar sus series y mucho menos se enfrentarían entre ellos jamás bueno eso era lo que todos creíamos una serie de confusos episodios resultados inesperados raros arbitrajes bajas actuaciones de los equipos favoritos y reconozcamos grandes campañas de la valleja y fénix en sus respectivas series lograron que lo que jamás podría suceder sucediera la valleja ganó la serie a y fénix la b y deberían enfrentarse en una sola final el próximo domingo para definir el campeón de la temporada juvenil en tacuarembó los días previos a la final concitaron gran expectativa en el ambiente futbolero de la ciudad y sobre todo permanentes y graciosos comentarios sobre qué haría el cafu dirigiendo ambos equipos en el mismo partido más espectadores irían para ver al cafu que en realidad para ver a los eventuales adversarios el comentario era sólo en tacuarembó puede pasar esto sólo acá va a jugar a que empaten a que empaten y que definan por penales seguro arma mejor a la valleja ahí le pagan va a ser que gane fénix es hincha del cuadro es de su barrio el barrio artigas o sea una serie de inacabables suposiciones que luego visto lo que pasó todas estaban equivocadas luís eduardo silva entrenó de mañana con un equipo y por la tarde con el otro durante los días previos le repasaba a sus jugadores los defectos y las virtudes de sus rivales incluso llegó a decir en la valleja si supiéramos que ellos juegan con tres delanteros le ponemos línea de cinco pero no sabemos y a los de fénix les dijo si ellos jugaron con tres en el fondo le ponemos tres adelante y lo matamos pero no sabemos tipo derecho el cafu no largaba prenda en ninguno de los dos bandos fue una semana rara llegó el domingo del partido final la valleja y fénix a la cancha cafuringa se paró en la mitad justo en la raya central arengaba a los de la valleja vamos a concentrados metidito vamos macaluso vamos esquilachi después giraba la cabeza a la derecha y desde la misma posición de la mitad de la cancha y con el mismo poder de persuasión le gritaba a los chiquilines de fénix hey 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 no entremos comiendo moco eh platini pedila eh que pase por vos vamos que se puede vamos eh no quiero abundar en detalles la historia sería muy larga pero mediando el segundo tiempo el encuentro estaba cero a cero el cafu no le encontraba la vuelta al partido para ninguno de los dos lados el que sí le encontró fue el nueve del equipo militar garronió una pelota de un lateral mal sacado arrancó por la derecha en diagonal rumbo a la media luna gambeteó al lento zaguero rival enfrentó al arquerito de fénix que era muy ágil pero flaqueito y chiquito y mano a mano el potente delantero definió cruzado fuerte al otro palo para anotar el primer y único gol del partido festejaban los hinchas de la valleja maldecían los fanáticos del ave y el dt parado en la mitad de la cancha le gritaba al nueve goleador bien esquilachi bien así se define carajo bien vos vamos eh golazo nomás y giró ahora a su hacia izquierda y le gritó al chiquito arquerito de fénix no sea malo fosati no sea malo no te pueden hacer ese gol ese gordo boludo no te puede hacer ese gol